Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas, todas las normas de la propia red social Twitter. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo fuera X por 10 días de Venezuela.